Hola, campaneros y campaneras, bienvenidos a un nuevo vídeo de campanas navarras. En el vídeo de hoy veis una campana maceta, lo que queréis llamarle, en el sitio de la campana grande. ¿Por qué? Porque estamos de pruebas, ¿vale? Esta campana se le ha puesto una cadena, se le ha puesto cadena, no se va a intercambiar con esta, o sea, estaba en una base diferente, solo que como cuando pedí el motor, hace dos días, decía que me llegaba en marzo. Entonces estaba haciendo pruebas a ver con qué tipo de motor iría mejor, con reductora o con de ventilador, que será su próximo motor. Depende, cuando lo tenga lo veré, o sea, lo primero que voy a hacer es enseñaros cómo va. Bien, vamos a darle al interruptor. Va bastante rapidita, igual con el motor de ventilador va más. Me encanta cuando el motor se pone en marcha, mirad. Tal como se pone en la cadena cuando empieza a ponerse en marcha el motor, me gusta. A ver si puedo... Es que si no, tapa la campana. A ver ahora. Me da igual. Eso, no se va a intercambiar. Vosotros, yo quiero que me aconsejéis, si irá mejor con un motor con reductora, o con un motor de ventilador, que es como el que he comprado, ¿vale? Quiero que me aconsejéis a ver con qué va mejor. Os voy a enseñar por última vez. Cuando quite esta cámara, se va a volver a poner la campana mayor. Su eje que lo tengo, lo tengo aquí. Su ruedita pequeña la tengo aquí. La que va ahí. O sea, os voy a enseñar por última vez cómo... Va y ya está. Aunque penséis que este motor va a pilas, no, no va a pilas. Va a enchufe. No se quema porque es enchufe de móvil, de estos de móvil. O sea que no funciona a la perfección. Y va bastante rápida. No sé si ponerle así de este método, o con el motor de ventilador y el enchufe normal. Última vez. Así que hasta luego, campaneros.